Es una decisión importante porque ni más ni menos le da vía libre al acto legislativo que deja en pie todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así que es una decisión que le da un respaldo muy importante a ese aspecto del proceso de paz. Pero por otra parte, hay aspectos de esa decisión que para serle franco no nos gustan. Por ejemplo, dejar por fuera de esta jurisdicción a los civiles, tanto del Estado como particulares, porque eso podría generar impunidad. Y hacemos la advertencia de que si por ese lado se va, es posible que la Corte Penal Internacional interviene.